Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les saluda Fernando Palomo en esta camina con Marito Kempes en los comentarios y a solo minutos de un gran partido de octavo de final. Hay gran tensión en el ambiente. Marito, ¿te fijás? Las caritas de todos, mirá, no se prestan ni el aire. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Se viene el arranque de la primera parte. Nos ponemos las pilas. Este es el once inicial. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Era buena la intención pero les cortan el balón. Polonia vaya si le sobra talento. Pone a este equipo en el terreno de juego. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Mira Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy. Una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante. El público disfruta. Los entrenadores los quieren tener en sus equipos. Son dos más. Paulo Díaz. Sánchez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se va a escapar por la línea de cal. Juega la pelota de regreso. ¿Podrá cruzar la pelota? Cuidado que puede terminar en gol. Sebastián Vegas. Atacan por los costados. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle a la buena el pase. Piotr Zelinski. Ahí va, habilitado para definir. Ahí va la pelota en el área. Ahí va la pelota y pinta bien. Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Lichnowski. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Viva! Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Alexis Sánchez. Vidal. Dibujen, maestros. Ahí están. Se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Es impresionante. Piotr Zelinski. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar el gol. Es buena esa pelota. Hay peligro en el pase. ¡Ojo! Se le fue la pelota. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Sánchez. Cuidado con esto y puede ser. Señoras y señores, todos quedan buenas intenciones y nada más. Regalaron el balón. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gron Posi puede ser! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Quieres pegarle! ¡A este le van a hacer un monumento! ¡Ustedes han sido increíbles! ¡Increíble! ¡Gol! 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 ¡Se viene el tira de esquina al área! ¡Pablo Díaz! ¡Vidal! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Interceptando el pase! ¡Sebastián Vegas! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Carol Linnetti! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Gron Simpro! ¡Sin problemas para el arquero! ¡Caminando llegó esa pelota! ¡Nuevamente una pelota al compañero! ¡No regala una! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! ¡Pase bastante peligroso! ¡Vidal! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Pase de nuevo para Alexis! ¡Ojo con esto! ¡Le saca pintura el traveseño! ¡Ahí está! ¡El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo! ¡Esto está nada para nadie! ¡Cero a cero! ¡Cero! ¡Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo! ¡Se viene bien pegadito a la raya! ¡Arcadio Zmínic! ¡Están sosteniendo muy bien la pelota! ¡La guardan! ¡La protegen bien! ¡La tocan y la mueven! ¡Es un genio pasando la pelota! ¡Incursionando por la banda Alexis! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Explican cómo regalan una pelota así por favor! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Se ha defendido muy bien el equipo contrario! ¡Los obliga a retroceder! ¡El árbitro deja correr bien la jugada! ¡Y fue la decisión acertada! ¡Que levanta la pelota ahora! ¡Gran pase puede ser! ¡Lo hace bien para tapar el cintro! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Será córner el último en tocarlo! ¡Fue un defensor! ¡Mariti se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla! ¡Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ojo que ahí se pase! ¡Y ahora! ¡De bueno el poste! ¡Lo pueden festejar! ¡Entretenido hasta ahora! ¡1 a 0 estamos! ¡Habrá ocasión después de esta brillante pelota cometido Alexis! ¡Alexis! ¡Piotr Zelensky! ¡Arcadio Zbigny! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Pase bastante peligroso! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Llega muy bien a reventarla! Vidal Sebastián Vegas ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! No creo que este haya sido el final que esperaban Piotr Zelensky Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos ¡Arcadio Zbigny! ¡Han regalado la pelota! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡En 20 minutos se termina todo! ¡Arcadio Zbigny! ¡Ahora le queda a Vidal! ¡Piotr Zelensky! ¡Piotr Zelensky! ¡Piotr Zelensky! ¡Piotr Zelensky! ¡Piotr Zelensky! ¡Ah! ¡Piotr Zelensky! ¡Piotr Zelensky! Valor interceptado Han completado la jugada Arcadio Smilic Hace un rato llevaba la cuenta Mario Pero ya la perdí Cuanto han tocado la pelota estos muchachos Vaya manera de acariciarla A medida que se van conociendo Los éxitos van a venir solos Esta puede ser buena Avance Ibai que se comió a un punto Salvador entrado para quedarse con ella Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Vidal Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Grompos y puede ser Ahí va Vidal Ojo con este pase Y ahora Cuidado con esto Y puede ser Ahí está Se empató nomás Casi al final del partido Van empatado Mario Falta poco tiempo Y esto continúa en empate Ese gol merece que lo veamos de nuevo Y la pizarra por ahora 1 a 1 Esa pelota va al costado Piotr Zelensky Y la bocha que vuelve Controla la pelota y sigue Nace bien Ahí queda la bocha El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Zelensky Esto puede terminar Y Paul Vele Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Llega el silbato del árbitro Se termina en los 90 minutos reglamentarios Tenemos que ir a la larga Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más A estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos Buscando el triunfo en el alargue Ahí está la ventaja Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Arcadius Milik Cuidado que se gite un posible contraataque Un contraataque frustrado Y perdiendo el balón Sigue adelante Buena Hermosa asistencia y peligro ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y estando tan cerquita el largo Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno ¡Abre la cancha! ¡Buen cintro! Felipe Mora Rodríguez Pase bastante peligroso Ese es buen cintro Balón interceptado Han completado la jugada El árbitro que marca Tiro libre para Polonia Máxima concentración Centro peligroso Dio Although ¿M cambio el gol de Pir ship o la pelota? Ahí está aguantando el balón Tapa bien El cintro ку de Madrid Más de una Le va a doler ver este gol de nuevo Pero acá está Lo tenemos que mostrar Esta es la diferencia Sin problemas el balón por el arquero Tienen la bocha y se van volando Se ha frustrado el intento de contragolpe Felipe Mora Pueden sacar ventaja de este lateral Desde la banda puedes entrar Esa pelota se va y hay saque de manos Ahí se le fue la bocha Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Aplausos señores, brillante asistencia de Gonzalo Y la pelota le llega como un peluche Cuando le tiraron un oso pero con garras Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo El árbitro que pita el final del primer tiempo extra Solo cambian de lado sin andar descansando Por ahora todo viene muy parejo Y se viene la hora de la verdad ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Uy, qué mal pase, Dios! Llega bien para sofocar el momento Lichnowski Charles Aranguiz Esto puede terminar en gol Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Lichnowski Pablo Díaz ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Qué bien que desborda llega hasta el fondo! Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj ¡Ojo con este pase! Y ahora Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua La falta era de amarilla Y sí Y ya de en qué zona está Ahí va el disparo al arco Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido Si no fuera por el arquero La verdad que Ya las posibilidades de por lo menos empatar este partido Serían nulas Pero Teniéndole a este monstruo bajo los palos Las posibilidades todavía existen ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible verlo sentado! Pablo Díaz Lichnowski Charles Aranguiz Aleja la pelota de su portería Charles Aranguiz Charles Aranguiz Bueno Quédese con la bocha nomás Va a intentar cruzar el balón Aranguiz Con qué facilidad le sacó la pelota Es un gran resultado para ellos Es que ganar en el campeonato mundial Empuja a cualquiera Hacia la creación De un nivel anímico formidable Como para encarar lo que se viene Sí, porque a medida que van pasando los partidos Vos los vas ganando Tu propia personalidad Se va agrandando un poco Tenés más confianza Y este equipo Vaya si está tomando todo eso